y y como siempre mi gente no se olviden puedes suscribirse al canal al garete buenas noches mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente la cosa está que arde bueno pues ustedes saben que hace unas semanas atrás este el prospecto boricua este subriel matías este pues obtuvo su primera derrota este pues el promotor este ha salido en una entrevista y ya ha básicamente pues ha hablado ha puesto por el piso a matías voy a leer aquí pues muchas de las cosas que él dijo pues lo primero que él dijo fue que que él por fin pues le pudo conseguir un este un multi un contrato de multi pelea pues con al heyman y pvc champions y este le consiguió esa pelea para estar en la ante card de de diante walder y tyson fury este ya ustedes saben que matías era el mandatorio por el ibf y la w w a este campeonato de josh taylor so este vamos a ver ustedes saben pues él perdió la pelea por decisión dividida este fue pues contra un oponente que no se supiere se supone que perdiera se supone que eso era pues una pelea para mantenerse tú sabes activo y pues el promotor dice aquí que él no se cogió el entrenamiento en serio subir es un irresponsable yo le dije que él tenía la pelea desde diciembre y él no cogió las cosas en serio este mucha gente este fueron a verlo al mgm grant este y él pues fue avergonzado esto este esto es una falta de respeto pues a la gente de puerto rico y a la gente que lo ha apoyado a él y especialmente a mí que le conseguí el dinero para poder entrenar y para poder coger las cosas este más en serio esto pues le afecta mucho ahora su carrera y su futuro obviamente la próxima pelea pues va a ser una pelea mucho más difícil para él y este espero pues que él coja las cosas en serio personalmente ya yo no puedo confiar en él y creo que nunca voy a confiar en él con mi gente pues el promotor aquí de matías pues básicamente ha puesto por el piso a matías este promotor se llama juan oregón está muy molesto con matías por lo que hizo supuestamente pues están diciendo que no se cogió el entrenamiento en serio y ver lo que pasó ustedes saben mi gente yo no no estoy muy seguro qué pasó ahí no sé si es cuestión de entrenamiento yo sí vi la pelea a matías pues al principio lució bien pero después que éste lo lastimaron y le dieron el knock down este parece que nunca se pudo recuperar y lució mal el resto de la pelea no sé creo yo que este en parte son expresiones fuertes también de promotor y no para poner en esas cosas hacia el aire este diciendo pues todo esa que hay una falta de respeto al puerto pueblo de puerto rico que es cierto y no este él es un chamaquito chamaquitos cometen errores es joven todavía está empezando su carrera eso vamos a ver si ahora pues éste aprende de esto y puede mejorar y puede puede llegar a lo que él se proponía que era a un título mundial pero ya ustedes saben mi gente sigan compartiendo los vídeos sigan suscribiéndose se la aprovecha se le agradece todo el apoyo que se me ha dado muchas gracias a todos por todos los por todos los suscribidores que se han ya unido este para los nuevos que se están por unir bienvenido y como siempre mi gente como yo los dejo peace